Ante yo vivía la vida por vivirla No tenía por quien vivir Hasta que llegaste tú cuando te conocí Eras algo inalcanzable Y llegaste a enamorarme Y desde el primer momento te metiste en mí Fuimos demostrando a todos, a los tuyos, a los míos Que nuestro amor era grande y sincero Imposible de acabar Ahora somos uno y logramos Lo que quisimos, lo que sentimos Por eso siento satisfacción Porque lo hice de todo corazón Por ti, por mi felicidad Me fui enamorando tanto Y acá si no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en mí en todo momento Que te quiero, te adoro y te extraño Y vives en mí en todo momento Aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejito Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Amores de amores Si nos van a amar con Vendriana Dios los bendiga Y así es compadre Si señor Compárate tanto Carraquell y toda su familia Dios me lo bendiga hermano mío, muchas, muchas gracias, gracias Inspírate con el Tato, Luka ¡Ayve! 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 Atención Que por ser buena y sencilla y amorosa Por eso fue que me ahuicié Y aunque tengo mis defectos, los corrijo, los olvido ¡Ay! Si dicen que yo soy tu querer Seguro no se vuelven a meter Y siempre nos van a ver juntitos ¡Ayve! 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 Me fui enamorando tanto Ya casi no voy al pueblo Ahora solo puedo decir Que te quiero, te adoro y te extraño Y vive ese bien todo momento ¡Ay! Que te quiero, te extraño Y vive ese bien todo momento Y aunque la gente no quiera Vamos a llegar a viejitos Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Porque este amor tan bonito No me lo acaba cualquiera Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay